Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. Hijo mío, tengo un trabajo para ti. Miras esa gran roca frente a la montaña. Tienes que empujar la piedra con todas tus fuerzas. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió. Día tras día por muchos años, después que salía el sol, hasta que escurecía, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches, el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego, trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo, ¿Por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración a Dios y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí, sin fuerzas, a decirme que has fracasado, pero en realidad, ¿fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido ahora, querido amigo. Yo moveré la roca. Algunas veces, cuando escuchamos la palabra de Dios, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad. Cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe, en Él debemos ejercitar nuestra fe que mueve montañas, pero conscientes que es Dios que al final logra moverlas. Cuando todo parezca ir mal, cuando estés agotado por el trabajo, cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que debería, cuando no tienes más dinero para pagar tus cuentas, cuando la gente simplemente no te comprende, cuando te sientas agotado y sin fuerzas, solo empuja. En los momentos difíciles, pide ayuda a Dios y eleva una oración a Jesús para que ilumine tu mente y guíe tus pasos. Entregas tus miedos al Señor y pídele con una oración que sea Él el que te guíe a encontrar su camino y su confianza y que te llene de mucha fe, en el nombre de Jesús.